Queridas amigas, queridos amigos, autoridades, que nos honráis con vuestra presencia, queridas familias de quienes esta mañana, en este acto formal, pero familiar, acaban de asumir una nueva cuota de responsabilidad. Queridos medios de comunicación, compañeros de gobierno, de grupo, de administración, este es un acto muy breve. A continuación, yo me pondré gustosamente a disposición de los medios de comunicación para el siempre más vivaz y prolijo trámite de las preguntas y las contestaciones y las respuestas. Pero sí quiero hacer unas breves reflexiones. En primer lugar, querido José Antonio, querido Carlos, querida Mila, por aquello de la simplificación administrativa, incluso en estas tomas de posesión, se me indica que no es necesario que Mila, siendo consejera, tome posesión de su condición de nueva portavoz del gobierno regional. Va de suya la encomienda y va de suya también la obligación de guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno con independencia y que lo tuyo es comunicar y no guardar secretos. Pues muchas gracias por el paso adelante. Querido Pica, hay mucho que impulsar y mucho que coordinar. Querido Carlos, hay que seguir batallando por la gran prioridad de este gobierno y de esta comunidad, que es el empleo de los castellanos y de los leoneses. Tienes en tu mano un instrumento que ese sí es parte del corazón de lo que estos días la propia Rosa ha llamado el Proyecto Herrera, que es el diálogo social, que es construir la comunidad desde el diálogo. Lo hemos hecho en condiciones de mayorías absolutas. Lo queremos seguir haciendo desde la actual situación política y parlamentaria, por supuesto con los agentes del diálogo social, pero también, y tú lo sabes bien, porque vienes de ese esfuerzo con los agentes políticos, con los grupos políticos, con los grupos parlamentarios. Les necesitamos, el conjunto de la sociedad de Castilla y León necesita que sus representantes políticos nos entendamos más que nos enfrentemos, porque son muchos los proyectos para impulsar. Y de la mano del empleo, asumes también esa otra responsabilidad, como es la de coordinar lo que al final es la principal consecuencia estructural del empleo en la comunidad. El frenar esa sangría de población y, por tanto, dar también una esperanza a una tierra que tiene en la despoblación, especialmente de su medio rural, uno de sus principales problemas. Y, querida Mila, a tus largas responsabilidades y, después de un periplo por las políticas sociales que te hace experta en esas materias y por las políticas económicas y territoriales, agricultura y ganadería, sumas a la consejería la responsabilidad de comunicar. De ser no tanto la cara amable o la cara más o de las más juveniles del Gobierno, sino fundamentalmente la voz permanente, la voz puntual del Gobierno, dando contestación a los medios de comunicación que, al fin y al cabo, son los intermediarios respecto del conjunto de los ciudadanos en tantas y tantas ocasiones. Querido vicepresidente, te complico la vida y lo sé, pero una de tus ventajas, igual que la mía, es que a estas alturas de curso no tenemos que dar explicaciones de qué es lo que nos mantiene aquí, de nuestro profundo amor por encima de cualquier otra circunstancia, salvo, lógicamente, las personales y familiares por Castilla y León y por el proyecto que estamos impulsando. Tienes la responsabilidad de impulsar, de coordinar, tienes la responsabilidad de encauzar, de animar, de respaldar toda la acción positiva que estas personas tan estupendas, estos paisanos, estos consejeros, con los cuales es un privilegio servir a esta comunidad, tienen entre manos. Y tienes la responsabilidad, PICA, de, en esta nueva responsabilidad, seguir ayudándome, también desde el punto de vista humano y personal. Nos trae aquí algo que no figuraba en nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta es un programa para Castilla y León, pero las hojas de ruta, las vidas, de vez en cuando pegan un requiebro que nos sorprende, nunca mejor dicho, de la noche a la mañana. Y nos trae aquí, en la asunción de nuevas cuotas de responsabilidad por tres amigos y tres compañeros, pues el vacío que nos deja Rosa Baldeón. Fijaros si había asumido carga y responsabilidad, que he tenido que pensar en tres de vosotros para suplir la que hace ahora más de un año le había encomendado. En aquel momento, Rosa, que como todos recordaréis, pues ya estuvo conmigo en primer lugar en una pequeña andadura como directora general, cuando yo, Juan Vicente I el Breve, desembarqué aquí en el año 2001, también aquella fue una finta de la vida. Rosa era directora general y yo rápidamente percibí no solamente la luz de sus ojos, sino también su sensibilidad social y su carácter innovador, su lealtad y su disciplina, pero también su independencia, su dignidad y su coherencia que la está llevando hasta las últimas consecuencias y que, bueno, algunos adocenados en mis propias organizaciones no han entendido jamás, pero yo sí que he comprendido siempre, porque, mirad, con esto no me quiero poner ninguna medalla, pero es un consejo ya de, como se suele decir ahora, especialmente se dice en Madrid, de político de salida, a los que estáis empezando, oye, rodearos de gente mejor que tú, porque os irán muy bien las cosas. Hombre, lo importante es que sean mejor que tú, pero que también sean buenas personas. Y a mí con Rosa me ha pasado eso. Pero ahora que se reescribe la historia y que algún ignorante contemporáneo pretende escribirla a su manera, yo he de recordar que fui un poco canelo cuando en el año 2003 el Partido Popular de Zamora me pide, me argumenta, me anima y yo lo entiendo porque para mí Zamora era un destino seguramente todavía más importante que una consejería de la Junta de Castilla y León que necesitaban la presencia de una persona con la proyección, con la categoría, con el prestigio, con el futuro de Rosa Valdeón para encabezar la candidatura de Zamora y sustituir al que fue un gran alcalde. Todos hemos querido mucho, como es el caso de Antonio Vázquez. Lo digo porque estos días incluso he leído que me equivoqué cuando impuse a Rosa Valdeón. No, no, es muy importante que los zamoranos, que las zamoranas y también que los militantes del Partido Popular de Zamora sepan y valoren, o las cosas son como son, pues que aquella fue una reclamación que al presidente de la Junta y al presidente del Partido Popular le hizo el partido de Zamora. Y Rosa pues ha luchado y Rosa pues fue la primera de algunos otros casos que luego se han producido de personas que han demostrado pues que no es ninguna canonjía estar en el gobierno regional y que cuando hay otros destinos, pues esos destinos se asumen. Y cuando ya terminaba su periplo, esto es hace año y medio, cuando ya no iba a repetir como candidata, pues yo me senté con ella y a mí me dijo una cosa que hoy adquiere pues plena actualidad. Me dijo, mira Herrera, si tú crees que yo pues te puedo ayudar, te puedo servir en el proyecto, a poder ser pegado a las políticas más sociales, más cercanas a las personas, oye, pues estaría encantada. Pero también te digo, no tengo ningún tipo de apego. Si tengo que volverme a mi puesto de trabajo, afortunadamente lo tengo y yo me vuelvo a mi puesto de trabajo, voy a ser la persona más feliz del mundo, seguramente voy a tener más tiempo para atender a mi familia, a mis padres y a mis hijos. Eso me dijo y eso adquiere hoy. Bueno, yo he de decir para aquellos que nos vamos a empeñar en que en Castilla y León la dignidad y la política, desde el punto de vista político, se identifiquen con el apellido Valdeón, que estén tranquilos. Que Rosa Valdeón ha dado en las últimas horas, desde el reconocimiento de un error y de un error grave, un enorme ejemplo de coherencia y dignidad y que va a seguir estando a la altura de esa coherencia y de esa dignidad. Y a aquellos que se han empeñado desde ese momento en intensificar su trabajo de caza y captura o de demolición de Rosa Valdeón, pues que no tienen mucho camino en ese empeño, porque al final prevalece la diferencia entre quienes son grandes, a pesar de su estatura pequeña, y quienes no le llegan a la altura del zapato. Yo, me van a permitir, ya es una digresión de persona mayor, ayer compartí con algunos de vosotros un artículo escrito, un escritor en un periódico nacional, Lorenzo Silva, que se titulaba La cara coherencia, que es la que se refería precisamente a Rosa Valdeón. Y decía desde la cruz a la raya, pues cosas extraordinariamente certeras. Yo creo que hay una cosa que nos identifica a todos los seres humanos, que es la factibilidad. Esto es que tarde o temprano, en muchos casos hay mucha contumacia, pues cometemos errores y cometemos errores graves. Eso es común a todas las personas. Y como dice la máxima evangélica, el que esté libre de ese pecado que tiene la primera piedra. La diferencia es cómo asumimos el error. La diferencia es cómo nos movilizamos a través de una autoexigencia inmediata para asumir las consecuencias de ese error. Eso es lo que diferencia a las personas grandes y personas buenas de las personas mediocres que simplemente predican pero que nunca dan trigo. Rosa Valdeón, en horas 24 menos, en horas 16, se repuso de lo que evidentemente fue un cambio radical de circunstancias y compareció libre, ligera de equipaje ante los medios de comunicación y dio sus explicaciones y reconoció su error, su equivocación. Conducir en unas condiciones que no eran las necesarias. Existe, evidentemente, una enorme sensibilidad. Somos muchos los que hemos tenido en casa dramas vinculados al tráfico. Y por tanto, en general y especialmente para los responsables políticos, estamos hablando de un error grave. Y así lo reconoció Rosa. Yo no tengo que completar sino parafrasear lo que ella expuso. Pero, ay amiga, haciendo de la dignidad y la coherencia un lema de vida, asumió y vaya si asumió su responsabilidad política. Asumió y vaya si asumió la carga de su error. Ustedes, medios de comunicación que comparten con nosotros este acto, reconocen o recuerdan a alguien en la reciente historia democrática española que no digo por un accidente o por un presunto delito vinculado a tráfico, sino por cosas muchísimo más graves desde el punto de vista de los intereses públicos, haya adoptado en horas 24, horas 16, esa asunción de responsabilidades. Pues bien, algunos no han querido valorar esa circunstancia. Yo le he significado a Rosa Valdeón que después de esa asunción de responsabilidades, después de esa renuncia que es la que nos trae hoy a este acto formal de toma de posesión, después de la renuncia que yo también creo que puedo y debo informar a ustedes que realizó al propio presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, de su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Que después de todo eso y en este momento de circunstancias, ella no debía tomar de forma inmediata ninguna otra decisión. Mirad, es el momento de pensar en Rosa Valdeón y yo voy a pensar en Rosa Valdeón. Y yo me niego a que masacren a Rosa Valdeón como persona. No digo ya como parlamentaria regional. Pero aquí han ocurrido algunas cosas. Ella ha tomado unas decisiones pensando en su código ético y pensando también en los demás. No se les escapa a ninguno de ustedes que Rosa Valdeón presentó su renuncia a sus cargos en la Junta de Castilla y León para que las consecuencias y los efectos de ese incidente, de ese posible delito de tráfico, no mermaran, no afectaran a la actividad ordinaria de la Junta de Castilla y León del Gobierno regional. No se puede pedir desde nuestra parte una mayor contribución, un mayor compromiso. Ella renunció a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional para que nadie pudiera utilizar tampoco esas circunstancias en daño o en menoscabo del presidente Rajoy, que bastante carga tiene en este momento complicado de España. Pero yo he analizado las circunstancias y yo creo que son injustas. En algunos casos son malintencionadas y en otros casos son no suficientemente documentadas las presiones para que Rosa Valdeón realice justo en este momento una especie de haraquiri total de su tiempo en política. ¿Y por qué lo digo? Yo también estoy convirtiendo ya esta intervención en prácticamente una rueda de prensa. Rosa Valdeón y su abogado se personaron ayer en el juzgado que, con carácter ordinario por el territorio, debería conocer este asunto y debería conocer, por lo tanto, el atestado de la Guardia Civil y debería, por tanto, poner en marcha esa fase que para todos los que creemos en el Estado de Derecho es la fase seria y firme desde la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo que es la autoridad judicial competente. La autoridad judicial competente, en el día de ayer, no sé si en las últimas horas se habrá producido, no tenía todavía información del atestado. No le había llegado ese atestado de la Guardia Civil. Sin embargo, creo que todos somos conscientes que algunas personas, y no precisamente personas vinculadas a la institución, al instituto armado que instruyó el atestado, y lo digo por conocimiento de causa, han hecho alarde público y privado en los últimos días de que conocen ese atestado, de que manejan ese atestado, de que saben lo que ese atestado pone de manifiesto. Incluso un medio de comunicación, mi respeto al medio de comunicación, para nada estoy criticando al medio de comunicación. El medio de comunicación tiene la obligación y el derecho de informar, y por tanto, si ha habido algún desleal que le ha pasado información, muy bien ese medio de comunicación, porque tiene lo que se llama una exclusiva. Pero hay un medio de comunicación que, a partir del mismo sábado, está realizando informaciones sobre la base de lo que dice el atestado. Bueno, ¿qué mayor indefensión en la que se le está produciendo a Rosa Baldeón? ¿Qué mayor indefensión de la que se está derivando, por ejemplo, que unos hayan especulado que iba a 170 por hora? ¿Dónde va a figurar eso cuando incluso el propio camionero ayer ha declarado las cosas que ha declarado? Que conducía ebria, y creo que todos sabemos distinguir lo que puede ser efectivamente sobrepasar una tasa reglamentaria de alcohol en sangre con causas o con los efectos que hayan podido dar lugar a ello, no es mi condición entrar. Y otra cosa es que todos sabemos lo que es conducir ebrio, todos sabemos lo que es eso. Bueno, se le está causando un daño irreparable, un daño personal, un daño moral, está habiendo un hostigamiento y, sobre todo, yo me niego, me parece un escándalo. Y yo le pido, formalmente desde aquí, con todo mi aprecio y con todo mi cariño, a la delegada del Gobierno de Castilla y León que inicie con carácter inmediato una investigación interna para saber quiénes han sido desde la cadena de ese atestado y, desde luego, estoy convencido que no pertenecen a la Guardia Civil, las personas desleales que, ojo, ojo, habrán cometido, estoy convencido, otro delito, un delito, en este caso, de revelación de secretos. Porque si la juez no tiene conocimiento, si la principal perjudicada por esto no tiene conocimiento, nadie, 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 cualquiera que sea su papel en la cadena administrativa, tiene derecho a estar haciendo lo que le están haciendo. Y de ahí viene, y yo pido, por favor, a las personas sensatas que, afortunadamente, las hay en la política y en la vida social y en todos los grupos parlamentarios, que no se precipiten. Yo le he pedido a Rosa Baldeón que, en estas condiciones, y hasta que ella no tenga acceso a lo que de verdad dice el atestado, a todos los términos del atestado, para que pueda orientar su defensa y, también, lógicamente, hasta que la juez o el juez que corresponda inicie las diligencias, que no tome ninguna otra decisión, es que la estamos entregando al matadero. Y es que esto no me parece justo. A partir de una asunción ejemplar e inmediata de responsabilidades. Y eso lo digo, y lo afirmo, y te lo pido, tienes tú que tomar la decisión, desde mi responsabilidad política. Desde mi responsabilidad política. Pero eso sí, ustedes confíen, porque yo confío, porque yo siempre he confiado, y porque creo que los pasos que ha dado Rosa Baldeón en los últimos días son para confiar en ella. Dignidad y coherencia en política en Castilla y León, a partir de este desgraciado incidente, se van a escribir con el apellido Baldeón. Rosa Baldeón a mí me ha asegurado que de ninguna manera va a ampararse en su condición de aforada para eludir la acción inmediata de la justicia. Pero no se atropella a Rosa Baldeón, porque yo no lo voy a permitir, ni como presidente del Gobierno de Castilla y León, ni como presidente del Partido Popular de Castilla y León, ni como amigo personal de Rosa Baldeón. Por lo demás, Rosa, muchas gracias por tu trabajo, por todos estos años. Muchas gracias por todo lo que has aportado. Y también una cosa más, que sé que va a molestar a algunos, y no precisamente a quienes compartimos también en buena medida este dato. Como de lo que no te pueden echar es de tu puesto de trabajo, y tú afortunadamente tienes una nómina en la Junta de Castilla y León, estás en el equipo. Vas a continuar en el equipo, y yo, como además tengo esas prerrogativas, vas a estar trabajando en tu condición de funcionaria, pues muy cerquita de nosotros, porque yo necesito que esa sonrisa, que lo que revela es tu sentido ético y tu sentido social, siga animando y siga impulsando el proyecto, que no es el proyecto de Herrera, que es el proyecto de todos los que queremos Castilla y León. Muchas gracias, Rosa. Queridos consejeros, muchas gracias. Mila, a transmitir bien, lo haces en tu área, lo vas a hacer perfectamente. Domina también ese ímpetu y esa fuerza que tienes. Carlos, estás en tu casa, nunca te has ido. Han sido unos años espléndidos. El grupo parlamentario, donde en este momento... ¿Qué pasa en el grupo? El grupo parlamentario, pues en este momento tiene un viceconsejero que asume tus funciones, tiene unos portavoz, perdón, un viceconsejero, un viceportavoz, tiene unos portavoces de adjuntos. Cuando toque, y sin precipitación y sin gastos adicionales, reuniremos al grupo y será el grupo el primero en que conozca mi propuesta y si al grupo le parece bien, pues con esa propuesta formalizaremos el cambio en el portavoz y por lo demás nada. Y pica, te toca aguantarme doblemente. Pide permiso en casa y vamos a continuar, porque esto es apasionante. Incluso por estas circunstancias de la vida, porque Rosa, no lo olvides, la vida te da sorpresas, la vida es apasionante. Qué bello es vivir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.